Entonces, la señorita madre, a ver señorita madre, ¿qué es lo que estás planeando de hacer qué? Cuando tengamos como 60. ¿80? No, como 60. Ya casi que tenga... Nos vamos a ir a vivir a una casa de descanso, así sí. Y luego ya... Ya las niñas van a estar grandes y van a tener su vida y los van a tener que mantener. Entonces van a tener que pagar eso. Nos vamos a levantar como a las 10 y media y luego vamos a ir a desayunar. Luego después de desayunar vamos a ir a clases de yoga. Y luego después de clases de yoga vamos a ir a un cafecito por ahí, que va a haber uno bonito. Luego después del cafecito nos vamos a regresar. Vamos a tener clases de tango. Y luego después vamos a comer. Y luego nos vamos a ir a dormir un rato porque tenemos que descansar. Y luego vamos a regresar a clases de ajedrez o de otra cosa. Y luego otro cafecito. ¿Qué tal? Y así va a ser la rutina todos los días. Me voy a dejar en bancarrota. Nomás los fines de semana que vayan las niñas por nosotros, pues eso ya va a ser otras cosas. O cuando salgamos de vacaciones se va a hacer cada mes. Entonces tú no vas a tener que pagar todo porque tú estás pagando toda tu vida. No, pues no vas a pagar eso más. No, usted. Y así el día de las madres. Damn. Ya basta, me estás llenando.